Argentina ya se estaba tambaleando por la recesión, la alta inflación y la debilidad del peso. La suma del coronavirus es una mezcla explosiva. El índice bursátil Merval cae con fuerza. Se teme la disminución del comercio y el colapso del turismo. En la región de América Latina, que también es una región vulnerable, vemos una economía como la de Argentina, que se ha estado contrayendo como consecuencia de sus dificultades para pagar la deuda. Es una economía que nuevamente estará luchando como consecuencia de los efectos de esta crisis. Dionisio Romero, de Ecuador, ha exportado sus pitallas durante muchos años a China. Pero ahora ve caer en picada la demanda. Todo indica que este año no habrá ganancia. El precio anterior estábamos vendiendo a 2,50 al kilo. Ahora están pagando a 80 centavos, a 1,20, a 1,40, por ahí. Los exportadores, bueno, pagan ya. Lo están comprando a como... Lo primero que dicen, a como quieren, va a vender. Y uno como no quiere dejar que sus frutas se pudren en la mata, la vende a cualquier precio. Y en Chile, el peso sufre la volatilidad ligada a la epidemia del coronavirus. La economía chilena está sostenida en gran medida por las exportaciones. Pero el coronavirus también ha golpeado su sector principal, el cobre. Y es que se desplomó la demanda en China, su mercado clave. Y es que se desplomó la demanda en China.